Cada día, el cierre de negocios del sector de la mediana y pequeña empresa por el cobro del impuesto de guerra y otras cargas tributarias impuestas por el gobierno son grandes y les pone la soga al cuello. Nosotros abogamos por la formalización. En otras palabras, todo mundo deberíamos de estar tributando como un concepto de calidad de vida. ¿Qué significa eso? Que si nosotros retribuimos al Estado, el Estado nos va a retribuir tanto en educación y en seguridad, que son los temas fundamentales por los cuales estamos en esa situación de pérdida empresarial. La misma costumbre que se ha tenido de la no formalidad es la que está haciendo que muchas empresas al querer después formalizarse se dan cuenta de que no pueden porque no han medido realmente sus costos operativos y esos son uno de los fundamentos que los hace desistir de continuar en un proyecto productivo. Pese a no existir seguridad jurídica para respaldar las inversiones, este sector, lejos de abandonar el barco, se aferran y siguen invirtiendo sin que las autoridades centrales les aseguren sus bienes. En cuanto a los microempresarios, sí. Hay problemas con algunas empresas grandes que vienen a hacer inversiones y todavía no están muy seguros con lo del sistema tributario y lo de la tenencia de la tierra en ciertos lugares del país. Pero básicamente en este momento parece que sí. Además hay nuevas iniciativas de pequeños emprendimientos y pues hay que, o sea, aunque la situación está difícil, todavía hay gente que quiere empezar algo y pues hace la lucha. Según datos generales, en poder de los microempresarios, el 40% de este sector está cerrando, por diferentes motivos, además que dentro de los costos fijos deben de presupuestar el porcentaje del pago al impuesto de guerra. Bueno, se está hablando de 40 mil empresas, esos son datos generales. En realidad creo que se cierran más iniciativas porque hay microempresarios que empiezan un día, una semana, prueban, pero ya la siguiente semana se dan cuenta de que ya les vienen, como dicen, a cobrar el impuesto de guerra, los empiezan a amenazar, se dan cuenta que la competencia es capaz de destruirlos poniéndoles al lado una empresa nueva. Entonces, entre los mismos microempresarios también hay agresividad en pretender mejorar y eso lo lleva a ser agresivos con la competencia. Sí, definitivamente. El primer problema es la inseguridad porque hay que poner, digamos, ya dentro de los costos fijos lo que sería el impuesto de guerra. Hay muchas zonas donde se trabaja que es como muy inseguro y las empresas ya no quieren crecer, quieren pasar más bien como a la sombra, quieren quitar sus rótulos, trabajar en su casa y eso los limita. Para HCH Noticias con imágenes de José Oseguera, les informó Nelson Sorto.